Así es, desayuno tecno como todos los martes, recibimos a el querido Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Te llegó la invitación para Halloween? ¿Te sumás? Seguramente. ¿Te invierte? Y bueno, sí. ¿Segura? Sí, seguramente. Hay que hablar con la producción. Sí, seguramente. Sí, sí, seguramente. Seguramente. No, pero si le dices... Es más, te tiramos algunas ideas de disfraces que tengan que ver temático con tu área. Tipo Anonymous, Acertijo... Ah, está bueno. No, Acertijo Bajocas. Un emoji. Está bueno, me gusta. Seguir en internet. Está bueno, me gusta, me gusta. Voy a pensar... De monitor. De monitor, de pantalla wide, así. Claro. O curva, capaz, también puede ser, que están de moda las pantallas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver con la producción y resolvemos. Acá estamos sumando gente para... Sí, sí, ya veo. ...las el ridículo. Nadie se quiere quedar solo en el momento. Ya veo, ya veo. Claro, viste, cuanto más seamos, pasa más... Mejor, mejor. Pasa más desapercibido. Bueno, muy bien. Vamos a lo que nos compete en el día de hoy, que tiene que ver con la búsqueda de Google. ¿Cómo es esto de que hay tips para tener una mejor búsqueda? Claro, porque aparte, no solamente son las búsquedas de Google, sino que estamos próximos a los 25 años de la existencia de buscadores, incluso algunos años más. Pero bueno, podemos decir 25 años de la consolidación de este fenómeno, de esta herramienta, que para nosotros, no sé si ustedes lo piensan en casa, pero es como que buscamos y estamos todo el tiempo explorando cosas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Es como ya algo tan integrado a nuestra dinámica, sobre todo cuando estamos frente a un dispositivo. Hoy pensaba, ¿no? Que para un joven, a una persona de las nuevas generaciones, claro, pensar en que no existía esta posibilidad es realmente muy loco, ¿no? Sí, quienes nos criamos con las enciclopedias, obviamente las físicas y después cuando también las que eran digitales con disco o con disquet, la encarta famosa. Fue como que también incorporamos esta herramienta y esta herramienta es amplia y es para todos los usos y mucha gente que vivió esa etapa privada también se ha acostumbrado mucho a confiar en esta herramienta, ¿no? Entonces, por ese lado, esta etapa de consolidación también trae como algunas posibilidades y vamos a hablar de algunas curiosidades concretas para que tengamos una idea de la magnitud de este fenómeno y vamos a ver algunos tips sobre cómo hacer búsquedas con un poco más de fineza porque muchas veces lo que nos pasa es que si bien los buscadores están muy optimizados y generalmente nos dan respuestas que nos parecen bastante interesantes o relevantes, no siempre los utilizamos de la mejor manera. Claro, y ahí es donde vienen estos tips. Ahora, nos dabas algunos datos de cuántas búsquedas se hacen por día y es una locura. Por día, más o menos son unas 4 millones. En el mes son 5.600 millones de búsquedas. Son números que, como siempre hablamos de esto, del Big Data y de la magnitud de que tanta gente esté conectada, nos cuesta un poco como bajarlos a tierra o ver realmente qué implica esto, pero básicamente es pensar en que hay muchísima información circulando y hay muchísima gente que se está nutriendo de esas respuestas. Y todo esto también tiene un componente que tiene que ver con el diseño ético y tiene que ver con cómo las empresas, en este caso Google, que son las encargadas, las que están detrás de todo este tema, tienen que de alguna manera dar una respuesta social también a esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, no solamente las respuestas mejor valoradas comercialmente o aquellas que tienen de repente alguna influencia por determinados sesgos, los algoritmos tienen que estar de alguna manera controlados, pero no lo están. Entonces, estamos en una etapa, por ejemplo, hace pocos meses Google anunció cambios importantes en el algoritmo. ¿Por qué? Porque ha sumado distintos tipos de búsquedas. Ahora están las búsquedas por voz, están las búsquedas incluso hasta por imagen. Y todo este fenómeno y todo este crecimiento de la plataforma y de la estructura, de la robusta estructura, hace que, bueno, que pueda haber problemas y sesgos para quienes buscan información. Ahora, ¿cómo funciona una búsqueda? Bueno, es bastante complejo, pero para que tengan una idea, cuando una persona busca determinados términos, esos términos de alguna manera lo que hacen es, digamos, meterse dentro de lo que es una clasificación, un ranking y todos los que están, digamos, de alguna manera utilizando sitios web o utilizando plataformas, tratan de pujar de alguna manera para que ese término se asocie con su contenido. Ya sea porque el contenido, esa palabra está incluido dentro de un, por ejemplo, una nota en un sitio web o un blog o dentro de algún contenido específico o porque ese sitio, esa plataforma, esa red social se vincula de alguna manera con esa, digamos, palabra o esa frase o esa búsqueda temática. Entonces, si yo busco, por ejemplo, ropa, van a haber muchos sitios web que van a estar pujando por ser los mejores posicionados en la palabra ropa. Todo eso genera una competencia, todo eso genera un negocio. Bueno, pero hay que entender que, de algún modo, esta plataforma gratuita también subsiste de algún modo. Subsiste y recontra existe porque es un negocio multimillonario. Exacto, a eso me refiero. No podemos pensar, ser tan ingenuos de entender que esto es solamente por amorelar. No, obvio que no. Y no. Cada búsqueda, cada una de esas 4 millones de búsquedas diarias promedio tienen atrás un resultado que muchas veces trae una monetización, trae un negocio, trae, como decía yo, una puja, en la cual pagando o posicionándose, los sitios web buscan ser siempre esa primera respuesta, al menos en la primera página, que es lo que todo el mundo anhela tener cuando uno busca un término, en este caso se dirige ropa. Y además que tienen tu perfil de usuario. Sin duda. Además de que eso después va vinculado a tu actividad, a las cookies que van todo el tiempo rastreando todo lo que vas haciendo vos, cómo te moves de una página a otra. Porque cuando hacemos una búsqueda, generalmente ustedes lo reconocerán, esto que digo, hacemos sobre todo varios clics, más de 3 o 4 clics porque no nos quedamos solamente con la primera respuesta, salvo cuando esa respuesta es tan específica que, bueno, que realmente nos puede resolver la duda. Pero cuando estamos haciendo una búsqueda, ¿no? Esta cosa de, bueno, como yo decía, el ejemplo, la ropa. Bueno, no nos vamos a quedar solamente con el primer resultado. Probablemente hagamos varios clics más. Bueno, todo eso es registrado y a su vez eso retroalimenta todo este sistema de búsqueda que hace que, bueno, de alguna manera haya que tener cierta conciencia. Bueno, y en esta línea, ¿no? ¿Qué debemos hacer para mantener cierta privacidad en nuestra actividad? Bueno, eso siempre es un tema complicado. Es un tema que muchas veces le hemos dedicado, incluso, hasta espacios más largos. Pero siempre, cuando hablamos del tema de las búsquedas y demás, es importante, cada tanto, vaciar las cookies. Esto se hace desde el navegador, ya sea en el teléfono o en la computadora. Tienen que ir al área de configuración y buscar la parte donde se dice borrar, información o contenido de navegación. Ahí van a poder borrar eso que se llaman las cookies. O también van a poder borrar otro tipo de datos de navegación. Y el historial también es una posibilidad, aunque no a todo el mundo le gusta hacerlo. Pero eso ayuda también a que no sigamos siendo tan rastreados o de forma tan agresiva, al menos, por esto que yo decía, que son los que después buscan posicionar sus respuestas. Porque, de alguna manera, nosotros vamos sesgando esas búsquedas y esos resultados en base a nuestra propia navegación, que es un poco a lo que quería ir con el tema del fenómeno. Bien, el uso de comillas, ¿por qué colaboras? Bueno, acá vamos un poco con los tips. Algunas cosas que capaz ustedes no saben, pero está bueno. Por ejemplo, cuando queremos buscar un término, una palabra, que esté en un contexto, principalmente lo pienso para el tema informativo. O sea, queremos informarnos puntualmente de alguna palabra concreta que esté vinculada a alguna noticia. Está bueno en la búsqueda, cuando ponemos en Google, hacerlo con las comillas. Puede ser una frase, puede ser una palabra. Y eso nos ayuda a que Google entienda, interprete, que eso lo vamos a buscar en el contexto. O sea, va a buscar específicamente sitios web que tengan dentro de esa página, de ese artículo, de esa entrada de blog, esa frase o esa palabra concreta. Entonces, eso nos va, como de alguna manera, a limpiar que busque ese término en contextos más amplios. ¿Algo similar pasa con el asterisco? Sí, con el asterisco también tiene que ver con, bueno, como de alguna manera lo que hacemos es buscar. Le ponemos el asterisco antes y después la palabra o la frase. Y lo que va a hacer Google es interpretar al revés, el contexto. En vez de quitar el contexto, lo va a agregar a la búsqueda. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahí es decirle a Google, Google, quiero que me encuentres esta frase en los contextos más relevantes. Lo cual es algo bastante interesante. Y no mucha gente conoce esto. Que haciéndolo de esta manera, si yo tengo una idea vaga de lo que quiero encontrar, si lo pongo en este contexto, Google, con la inteligencia que tiene, probablemente me dé alguna respuesta sobre esta frase. Va a direccionarlo. Va a direccionarlo, por ejemplo, si es una canción, si es una frase de un autor célebre. Cuando uno viera, aunque a veces nos quedan cosas como, ¿y esto quién lo dijo? Bueno, o lo podemos buscar directamente haciendo todo o lo podemos poner con aspecto. Perfecto. Si quiero buscar algo dentro de un sitio web específico, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, ahí hay una cosa que me llamó la atención, que es que todo esto que le vamos a decir, hay palabras que están en inglés y no porque yo las quiera traer en inglés, sino porque en español todavía no está traducido a la funcionalidad. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, site, S-I-T-E, que es sitio en inglés, y después ponemos el nombre del sitio, en este caso puede ser, por ejemplo, teleoce.com, vamos a hacer que Google busque solamente los resultados de todas las cosas que están dentro del sitio. Entonces, cuando yo quiera hacer una búsqueda... De algo que sabés que pasó en ese lugar. Exacto. En ese lugar pongo site, teleoce.com, y después incluso puedo agregar algún término que yo esté buscando, por ejemplo, que esos son los tecno, y ahí voy a encontrar todo el listado bien filtradito con todo lo que tiene que ver con teleoce. Bien, rapidito, antes del final, ¿números con puntos suspensivos para qué? Bueno, eso es para hacer rangos. Por ejemplo, cuando estamos buscando un precio, entonces yo quiero buscar en Google directamente, para que me dé un resultado bastante más amplio que ir directamente a una plataforma, y pongo, yo si quiero buscar ropa entre 1.000 pesos y 5.000 pesos, pongo 1.000, 3 puntos suspensivos, 5.000, ropa, Uruguay, o alguna cosita más, y eso te busca directamente cosas que estén en un rango. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay sitios web que optimizan sus e-commerce para que tengan rangos, automáticamente te van a aparecer como mejores resultados. Y por último, utilizar el signo de menos para algunas palabras o términos que no querés que te salgan. Que es un poco lo que hace al revés a veces Google, que te dice, ¿querés borrar esto o querés sacar otro? Bueno, acá lo hacemos nosotros. Decimos, mirá, yo sé que esta palabra o esta frase o estos términos van a estar como contaminados de otros. Entonces, a veces por querer, digamos, de alguna manera borrar lo que está relacionado, porque queremos centrarnos en un término, podemos poner un signo de menos, y la palabra que sabemos que queremos que Google no nos busque vinculado a esa otra frase o otra palabra. Cosas que, como les decía, algunas capaz que ustedes las conocen, otras no, pero nos sirven como para hacer una búsqueda un poco más fina y de repente, como decíamos, ¿no? Salir un poco de la lógica que te impone a veces el algoritmo, que es como, bueno, uno busca un poco más así como de forma instintiva y no tiene en cuenta estas herramientas. Me encantó. La verdad que algunas no las conocí así. Súper interesante, Gustavo. Como siempre, gracias. Te esperamos el lunes. Dale. El martes y el lunes. Bueno, muy bien. Gracias, buena semana. Gracias, compañeros.